¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Jimena, por si no me conocen, y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy les traigo un video más. Ahora el tema del video es sobre el bloqueo lector, algunos tips para salir de él y también unos libros que nos pueden ayudar. Así que sin más, ¡vamos por ello! El bloqueo lector se puede dar por muchas causas. Puede ser que nos están pasando cosas, no tenemos tiempo, o simple y sencillamente no tenemos ganas o no podemos. Así en plan, te sientas, agarras un libro, empiezas y te distraes, no te concentras, ya se te olvidó. Y todos hemos pasado por eso. Así que el primer tip que yo les puedo dar es que no se estresen. Sé que a veces el ritmo de vida que llevamos puede ser muy agobiante, más ahorita con la cuestión de la cuarentena. Y pues todavía te va a agobiar más el hecho de querer hacer algo que te gusta y no poder. Así que no hay que estresarnos. Hay que recordar que leer es un hobby, entonces hay que tomarlo como eso. Y pues no hay que estresarnos por no poder, simple y sencillamente dar tiempo a que eso pase y poder retomar nuestras lecturas. El segundo tip es dedicarnos a otros hobbies que nos gusten. Si no podemos leer, no hay que forzarnos, simple y sencillamente podemos dedicarnos a hacer otras cosas hasta que nuevamente retomemos esas ganas y ese ánimo para leer. Mi siguiente consejo es cambiar de idioma, ya que si nosotros sabemos otro idioma lo podemos utilizar a nuestro favor, ya que puede ser algo refrescante el hecho de leer en otro idioma y eso nos puede ayudar a retomar nuestras lecturas. Mi siguiente tip es relee uno de tus libros favoritos. Muchas veces el hecho de releer uno de nuestros libros favoritos nos puede ayudar a volver a sentir todo lo que nos produjo ese libro cuando lo leímos y nos puede ayudar a motivarnos. Mi siguiente tip es que si no estás de humor para releer alguno de tus libros, lo que puedes hacer es buscar nuevos libros o publicaciones de tu autor favorito, ya que al ser tu autor favorito nos está casi asegurando un nuevo libro de nuestro agrado, así que también puede ser una muy buena idea. Mi siguiente consejo es ve a tu género favorito. Ahora, si bien es cierto que nosotros a lo mejor deberíamos leer todo tipo de libros o queremos leer todo tipo de libros para expandir un poquito nuestros horizontes, en este caso de bloqueo lo más recomendable sería ir a tu género favorito, ya que así es más probable que disfrutes la lectura. Y mi último consejo es dejar de lado los clásicos, ya que los clásicos nos puede agobiar un poco el sentido del estilo un poco recargado o el exceso de las descripciones, así que a lo mejor lo que podría hacer ahorita en esta situación es dejarlos un poquito de lado y retomarlos una vez que pase la crisis. Ahora bien, pasando ya a mis recomendaciones de libros, traté de traerles pues de todo un poco, así que si tu género favorito es el misterio, gustas más de este tipo de historias, yo no puedo dejar de recomendar a Carlos Luiz Afón por lo fácil y ameno que resulta leerlo y que siempre va al grano, no se enreda, bueno, en la mayoría de los libros por lo menos. Y mi primera recomendación en este caso sería Marina. Aquí pues es Barcelona de los años 70 y nos vamos a encontrar con la historia de Óscar. Óscar es un chico de 15 años que vive en un orfanato al cual le gusta salir a dar paseos. En uno de esos paseos va a conocer a Marina y pues se va a desarrollar toda esta historia. Esta es una novela súper cortita, se lee muy fácil y tiene misterio desde la primera página, así que si te gusta el misterio no lo debes de dejar pasar. Y mi siguiente recomendación de misterio igual de Ruiz Afón es La sombra del viento. Aquí nuevamente va a ser ambientada en Barcelona, esta es la primer novela para adultos que escribe Ruiz Afón. Y se nos va a contar la historia de Daniel Sempere y su familia que esconden un secreto, el cual es el cementero de los libros olvidados. Esta novela igual es súper atrapante, se lee súper rápido y pues para no enrollarme mucho, tienen la reseña en el canal, se las voy a dejar por aquí arriba para que pasen a verla. Mi siguiente recomendación es para el género de thriller, en este caso va a ser Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie. Yo siento que todos los libros de Agatha Christie te pueden ayudar para un bloqueo lector si te gusta el thriller, pero me decanto más por Asesinato en el Oriente Express, por lo fácil que se lee, por lo corta que es. Aquí todo va a girar en torno a un misterio y el detective encargado del caso va a ser Hércules Cuarón. Si te gusta el thriller, bueno, pues Agatha Christie es básicamente un clásico de este género, así que puede ser una muy buena opción también. Mi siguiente recomendación para el género de fantasía es Harry Potter. Harry Potter, a lo mejor no te sientes de humor para leer una saga, pero lo que nos puede ayudar es que todos conocemos la historia de Harry Potter, o bueno, la mayoría, así que también puede ser de gran apoyo el hecho de conocer esta historia. Y puede que no te sientas como muy a gusto de leer un libro de muchas páginas, pero cualquiera de los primeros tres te puede ayudar, ya que son demasiado cortos, tanto el 1, el 2 y el 3 son bastante cortos y puede ser una buena opción para empezar a salir de tu bloqueo lector. Mi siguiente recomendación es para si te gustan más los libros que son de relatos o libros cortos, mi recomendación es El Bosque Profundo de Sofía Rey. Aquí nos vamos a encontrar con muchos relatos de seres y de lugares fantásticos. El tema es realismo mágico y nos ayuda el hecho de que sean relatos, ya que no es necesario que leas todo el libro y lo puedes ir leyendo por partes y así generar un avance. Y si te gusta más el realismo, ya no el realismo mágico, cuentos de John Keber te podrían ayudar mucho. Este autor trata el tema de la falsedad del llamado sueño americano, pero trata de ver el lado optimista dentro de ese desencanto y todo lo hace con un humor muy personal y también te puede ayudar bastante. Y mi recomendación por si te gusta la novela romántica, bueno aquí nos podemos encontrar con muchos autores, Elizabeth Benavent, Megan Maxwell, Federico Mokia, Nicholas Sparks, pero aquí mi recomendación sería Toda la verdad de mis mentiras de Elizabeth Benavent. Esta no solamente es una historia de amor, es una historia con muchas intrigas, es una historia de amigos que parten en un road trip y como dije, pues todos ellos tienen muchos secretos que van a salir en este viaje y también es muy enganchante de principio a fin. Así que bien chicos, esto es todo por el video de hoy. Si alguno de ustedes está pasando por esta situación de un bloqueo lector, no se preocupen, va a pasar. Es parte de esto, aparte con la situación es muy comprensible, pero como les dije al principio del video, todo está en no estresarse y en tomarlo con calma. Si alguno de ustedes conoce algún otro tip para superar el bloqueo lector o algún otro libro que a ustedes les haya ayudado a salir de él, los invito a que me lo dejen saber en la cajita de los comentarios para que entre todos nos podemos ayudar si presentamos esta situación. Y pues nada chicos, si les ha gustado el video, por favor denle like y compártanlo con sus amigos si creen que alguno de ellos les puede gustar. Tengo redes sociales, siempre se los dejo en la cajita de la descripción. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y una cuenta de Goodreads en donde me encuentro más activa a lo largo de la semana. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video. Así que sin más, nos vemos el miércoles con un nuevo video. Cuídense mucho chicos, bye. Chau.